Soy un vallenato, vallenabebé Sacudo mi cola, llamando a mamá Las olas me acunan en medio del mar Juego con la espuma, me pongo a bailar Las nubes del cielo que llegan al mar Me cantan canciones de otro lugar Soy un vallenato, vallenabebé Sacudo mi cola, llamando a mamá De lejos me escucha y viene hacia acá Me cuenta la espuma, la espuma del mar Soy un vallenato, vallenabebé Sacudo mi cola, llamando a mamá Ahí llega nadando, vallen a mamá Me duermo tranquilo en el fondo del mar Soy un vallenato, vallenabebé Sacudo mi cola, llamando a mamá Sacudo mi cola, llamando a mamá Sacudo mi cola, llamando a mamá No obstante mi cola, llamando a mamá Ya donisto mi cola, llamando a mamá De lejos me eller beans